¡Buenas noches! ¡Pania 97! ¡Ánimo señores! ¡Suavecito! ¡Que baile a la cabina! ¡Palla! ¡Pacá! ¡Suavecito! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Y al mamazo! ¡Siquirri, pa! ¡Siquirri, pa! ¡La vas a matar, perro! ¡Hasta me quiero desmayar! ¡Ánimo señores! ¡Llego el sol! ¡Pania! ¡Siquirri, pa! ¡Al mamazo papi chulo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Producciones J.R. ¡Y siempre va la pania! ¡Sooooooon! ¡Esta noche! ¡Mi compadre jamán! ¡Su hermosa Diana! ¡Ni chaladas! ¡La fuera! ¡Ay, de San Aparecios! ¡Llego mi chaval Coyope! ¡Callejero de sabor! ¡Su herposo Macías! ¡La banda! ¡Saparritos o Chifania! ¡Para los bellas padillones! ¡Su nueva amor secreto! ¡Calavera! ¡Calavera! ¡La banda! ¡Mercado modelos! ¡Modelos! ¡Ahora! ¡Ale vamos a huy ya! ¡Y somos las chicas sexys! ¡Toda la perra vida! ¡Mandia! ¡97! ¡Ahora! ¡Mis perras del mar! ¡Ángeles! ¡Se conoce a Pernavia! ¡Sabroso! ¡Para! ¡Todos los chobanes! ¡El Miguel! ¡El famoso Santan! ¡Y el Pulcio! ¡La tropa está limpiando! ¡Y sus dos princesas! ¡Para la venta y siate! ¡Ahora! ¡Impresionable! ¡Para los famosos! ¡Esta noche! ¡Para Iván Somor y Javi! ¡Y cheladas de jodidas! ¡Para Puerto Tapacucha! ¡El famoso! ¡El famoso Guatebochas! ¡Y hambre! ¡Sabe! ¡Paria! 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 ¡Camboso! ¡Seguiredo aquí! ¡Seguiredo aquí! ¡Paria! ¡Stickie! ¡La hermosa Marbecita! ¡Mi chica España! ¡Arag servicio lo bueno! ¡A la chile de junior! ¡El samuel? ¡Mi chica maravilla! ¡Caneta de sabor! ¡Selini José! ¡Ayronco Stephen! ¡El mityño trynavick! ¡Samoso! ¡Para todo lo mal AMC! ¡Los chicos! Fantástico, Sabantico, Totimíhuacán, el Cochul Perrín, Paraná, y el famoso Chávez, Pará, y Zabel Chané, las hermanas tías, Calfinería en Cala, el famoso Gargi, los tiempos de San Juan, Fantanitas en Blues, mi compadre Giovanni, Sabozo, Pará, colombianos de Zapa, Taponesa Morimay, Choncito, su pequeño sapien, y Sabon la Morrita, a los varios la chimpata, Sabozo, el famoso Batman, su pequeño Batmancito, Chiepe con la Mania, dice, Sabon, Mania, para garritas bailonqueras, de corazón a la vez de amor, Y Somones Crisian, bajo los Somones Negro, los hermanos Capilla, producción Esparrujo, y XMV con la Mania, mi cachorra, la famosa Jarosha, y Sabon, Palabra, esa noche, que come tomar el pillo, siempre, Mania, 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 el famoso Chávez, ¡Sigue Ricky Va! ¡Sigue Ricky Va! ¡Y el otro famoso! ¡Uh-huh! ¡Y el original! ¡Uh-huh! ¡Dirección! ¡Pania! ¡Sabón! ¡Paná! ¡Esta noche! ¡Paná! 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 ¡B��는! ¡Santa Bárbara! ¡Kabi Een Bravo! ¡Las Toch Insassen de España! ¡Sabroso! ¡Paradozo por Hesnopel! ¡Excekando que ven la hermosa cachorra! ¡Ella es la famosa! ¡Ay-ja-gan-shian! ¡Sabroso! ¡Mi comando excelente! ¡Re mio coaching! ¡Llegó esta noche! ¡ которых Evona! ¡Mis perras del mar! ¡Sabroso! Para el famoso famoso famoso, se expusa la bella china, el mercado modelos, para Nige Camacho, se expusa Martina, para Picholo Peloni y Chichimoto, y el mejor la familia, para Bruce y Bruce Campasaki, a Nena Marteciate, para el golpe de la luz, en la noche ya en el cielo, para Jorge Hermana, para Ángel, a mis famosos teos, su amor la bella modita, Para el Vicky y su amor la bella Lucy, Mariano Betta y Chávez, Labroso, para Enor Picholo, en la revés, Armando Mario, y la Chivaya Carnitos, desde Bosque, Santanita, Cayo TV, Chabelote TV, Víctor Y, y su amor mi comadre Celeste, otra vez, impresionante, una roja, mi compadre Javadín, y su amor Ariadna, Bienvenidos hoy, con las mañas, para Jell y Miki, los de Duffy de la luz, siempre con las mañas, llego mi compadre Piñas, y la banda Zaragoza, siempre maña, Calavero Somor Alejandra, maña noventa y siete, maña noventa y siete, Vamos a saludar el famoso Chavo Banda, y sus amores, sus hijos, hoy presente Ariel, y los demás, allá en Calavera, La línea noventa y siete, suavecinos, que bailen la cabina, para allá, para acá, suavecinos, vaya, 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 y el famoso, ¡Sigre, sigre, 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 te van a matar, muñeco! ¿No ves que ya es el FBI? Todo sea por la panía ¡Dice! ¡Panía! ¡Panía! ¡Esa noche! ¡Nulces! ¡Y chocolates! ¡El elefante! ¡Más abrazos! ¡Panía! ¡Sonideros! ¡Activos TV! ¡Paná! ¡El famoso joven! ¡Escoriata en su casa! ¡Mi compadre Cory! ¡Su esposa Javi! ¡Bienvenidos hoy! ¡Paná! ¡La pequeña Patti! ¡Desde casa te escucho! ¡Desde casa siempre te admiro! ¡Panía y mi corazón! ¡Los hermanos Oro! ¡Los hermanos Oro! ¡Los hermanos Oro! ¡La madaria de en mayo! ¡Bendugos Vá! ¡Seguifani! ¡Ivan y Rica! ¡El chino! ¡El perdojo mayor! ¡Y la bella sirenita! ¡Bendugos Vá! 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 ¡J! ¡Y el sicario en la 14! ¡La magnita vecinas! ¡De la 13 y la 10! ¡Siempre! ¡Banía, panía, panía, pan! ¡Banía, panía, panía, panía! Y el famoso, sigue de equipar, sigue de equipar Y el otro famoso, dice, panía Los mágicos, para mis perras del mar Ángeles, los tiros, los tiros, los tiros Y el famoso, para el pequeño trajito, sabor grandita Amor, 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 para Ana Marta, para Camilón Montille, Puebla, México No digan mi gato ¿Quién quiere, Cuauhtemocas? No digan mi gato No, Cuauhtemocas, no lo vimos Las voces, Ania Para todos los M&M6, los chicos fantásticos Los chicos, San Francisco, San Francisco, San Francisco, San Francisco El famoso Chépeño, Jose, Covada El buenas tías, Isabel de Chane, Chibos mágico Carpintería, Jala Para mí, los dos de Chabuelos, para Ayer Chico, Baila Panolino, Blues, mi compadre, Navani ¡Sao! Panía 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 Son Pequeño, Panbancito Son Hideros del Mar Panas Tregas de Chonaca, Chica, Pan Y Somor de Luis Panas Chomobana, Diego, Vanessa Panas, precioso, María Y la hermosa malta Entonces Todas las chicas, ¿qué pasa? Y esos chicas Panas tretas de la mujer Pan, mi amigo yeses, para los banderas ¡Romanito, all my Scotland! ¡Salfgr月! ¡Adá en la m���ez, ayuri! Anda con los de Copa La pequeña y llame la linda Jessy El peloso mona hermosa Vivi, Cácalos del Salvador Impresionante Saboso Tócale bonito, marcito Suavecito Que baile la cabina Pa' allá, pa' acá Tamboré Vamos Tamboré Suavecito Pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá Y el famoso Sigue rigi va Sigue rigi va Sigue rigi va Aplájate loco Llegó la pa' allá papi Sube la noche Báilalo, bígótalo Báilalo, bígótalo Impresionante Saboso El famoso te usa con la bella morita Quien no pide la luz Quien pegó la marea Pignorín Y su amor serene Otra vez Saboso Chalingüero Matalatos Y cuarenta mil amores Reisito malitos Para el niño Y el hijo de la madre Y el hijo de la madre Caballeros Reis Para el bello de amor La chinita Que me da la marea La bella pepona La marea Sigue chiqui roi El cachorro De sabor Y diario De sabor Toda la perra Viva Saboso ¿No vio a mi gato? Para Es igual Discoloco colores De la flor ¿Qué quiere chavita? ¿No vio a mi gato? No chavita No lo vimos Saboso Para el chapato Orlando Venga a frente Las tóxicas de España Fabián De sabor Lupita Martínez La coqueta Y Lili Santa Bárbana Y el Iberi Y Lili Y el Iberi Y Teo La bella bonita Vete a su amor La bella Lucy Impresionante Para Los chicos fantásticos El famoso Charter Un marro Simplemente Impresionante